Comenzamos este juego tú y yo Yo porque no tenía nada que verte Cuando yo te encontré Tú ya tenías otro a quien amar Cada instante te haces más dueña de mí Cada locura que tú hagas es por mí Y todo sigue igual Y poco a poco nos dejamos llevar Yo sé que esperas algo más de mí Yo nunca lo diré Quiero olvidarte Tú no has hecho nada para yo cambiar Quizás quieres no volverme a encontrar Tú sabes cómo soy Y te imaginas que nunca cambiaré Tú siempre esperando más de mí Ninguno será Debo olvidarte Voy a marcharme Todo estaba bien Pero llegaste Yo empecé a soñar y a sentir Todo estaba bien Pero llegaste Tú Y empecé a pensar en ti Yo enpecé a pensar en ti Cada locura que tú hagas es por mí Y todo sigue igual Y poco a poco nos dejamos llevar Yo sé que esperas algo más de mí Yo nunca lo diré Yo nunca lo diré Debo olvidarte Debo olvidarte Voy a marcharte Todo estaba bien Pero llegaste Pero llegaste Y empecé a soñar y a sentir Y empecé a soñar y a sentir Todo estaba bien Pero llegaste Y empecé a soñar y a sentir Todo estaba bien Pero llegaste tú Y empecé a soñar y a sentir Todo estaba bien Pero llegaste tú Y empecé a soñar y a sentir Pero llegaste tú Y empecé a soñar y a sentir Todo estaba bien Todo estaba bien Pero llegaste tú Y empecé a soñar y a sentir Todo estaba bien Pero llegaste tú Y empecé a soñar Todo estaba bien Y empecé a soñar y a sentir